Música Música I'm a sailor peak And I lost my leg Climbing up the top sails I lost my leg Música Música I'm ship it out to get old 風 I'm ship it out to get old M apologize I'm ship it out to get old ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.